Bueno, con mucho cariño una vez más, mi hijo Luis Enrique y yo, mi persona Arroba José. En esta ocasión vamos a hacer un temita de los serranitos de Venezuela, de mi gran amigo Humberto Villavizar, con mucho cariño. Señor cantinero, venga sírvame un trago, o mejor traiga la botella, que esta noche por ella, me los voy a tomar. Porque no supe valorar, la que olvidaba la vida, la mujer que me quería, que en mi lado se marchó. Señor cantinero, o mejor traiga la botella, que esta noche por ella, me los voy a tomar. Pero que tarde me vine a dar cuenta, que yo la amo y le pido que vuelva, y que por ella yo voy a cambiar. La volvería a enamorar, con rosas y con canciones, y en cada amanecer. Le daré mis razones, que tengo para amarlas, hasta que Dios lo permita, pero por favor vuelve. Señor cantinero, o mejor traiga la botella, que tengo para amarlas, hasta que Dios lo permita, que tengo para amarlas. Señor cantinero, vaya y me trae otra botella, que me acuerdo de ella, y más quiero tomar. Es que la quisiera olvidar, es imposible porque la amo. Señor cantinero, o mejor traiga la botella, o mejor traiga la botella, que esta noche por ella, me los quiero tomar. Pero que tarde me vine a dar cuenta, que yo la amo y le pido que vuelva, y que por ella yo voy a cambiar. La volvería a enamorar, con rosas y con canciones, y en cada amanecer. Le daré mis razones, que tengo para amarlas, hasta que Dios lo permita, pero por favor vuelve. Estás acabando con mi vida. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Gracias por ver el video.